¡Muy brisante! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Will West Dynasty, un título que es de los mismos creadores del Medieval Dynasty. Un título que al principio tenía un rendimiento bastante malillo, le faltaban muchas cosas y poco a poco fueron actualizándolo hasta que ahora es un juego bastante decente, está bastante bien, es jugable y está chulo. Pues lo mismo va a suceder con este juego, lo han sacado en Early Access, le faltan muchísimas actualizaciones, pero bueno, llegará un momento en el que al final será un juego bastante decentillo. Hay mucha gente criticándolo por el tema de que dicen que para jugar a esto se van al Redemption, pero es que obviamente esto no tiene nada que ver con el Redemption. En el Redemption tú no puedes tener tu propia casa, no puedes tener tu propio rebaño, no puedes tener nada, es un juego de misiones, historia y ya está. Sí que es verdad que tiene unos gráficos brutales, pero en fin, ya está, o sea, dejémoslo ahí. Este juego pues nos ofrece lo que es misiones, nuestra propia casa, nuestro propio rancho, nuestros animales y todo el tema. Así que poco a poco con actualizaciones seguramente pues que lo van a ir mejorando. Así que nada, vamos a darle a nuevo juego. El título tiene castellano, se lo voy a poner ahora, ¿vale? Porque creo que se ha puesto en inglés, cada vez que entramos se pone solo en inglés por defecto. Pero nada, tiene castellano, o sea que es fácil de entender todo. Al principio es un poco rollo, lo vais a ver ahora. Vale, veis que todo lo de la derecha me sale en inglés, pero si le damos aquí y le damos a Gameplay, vale, si está en español, vale, 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 pues entonces no se cambió. Bueno, vamos a darle aquí, vamos a hablar con la madre. Bueno, esto lo voy a saltar porque yo ya me lo sé. Voy a coger a la madre. Me hace gracia que cada vez que suena el látigo, el personaje salta y es porque le doy yo a saltar. Y justamente cuando le das, suena el látigo y me hace gracia. Bueno, tenemos que llevar a la madre hasta esa caja de ahí. Luego vamos a tener que crear lo que es una hoguera. Esto aquí. Hablar con la madre. Vale, esto también lo voy a saltar que ya me lo conozco. Hacemos así. Tenemos que coger palos, rocas, todo lo que veamos por aquí, que nos va a servir bastante. Y si lo podéis coger todo de una, mejor. Así. Vale, perfecto. Ya lo tengo todo. Pulsa ahí para crear una hoguera. Le damos aquí, creamos la hoguera, se pone aquí a trabajarla. Y luego con la B podemos crear la hoguera. Así que la colocamos aquí mismo. Le damos luz. Le damos aquí a crear, pero bueno, en este caso nada. Habla con tu madre, vale. Ahora hablamos. Esto me lo salto. Y ella muere, vale. Porque estaba herida, le dispararon y al final pues no hay cura, así que murió. Y aquí es donde empieza la historia. A partir de aquí, nos vamos metiendo por esta zona. La brújula está un poco rara, vale. Ya os digo, al principio tenéis que mirar exactamente donde es marca la brújula e ir y más o menos marcar con la imagen porque si no se os va a hacer un poco raro. Ya que el juego, como os digo, tiene básicos problemas que tienen que ir añadiendo y mejorando. Pero bueno, por lo demás son cosas puntuales. El rendimiento es una de las más importantes. Tenemos que ir aquí. Ahora llegaremos aquí, hablaremos con un personaje, le diremos que la madre murió tal y cual y nos empezará a enseñar ciertas cosas. Que es este de aquí. Voy a asaltar todo esto, vale, porque es que os lo resumo yo para que no sea tan rollo. Aquí en la casa tenemos lo que viene siendo esto. Que son las semillas, ya que nos va a enseñar... Nos va a enseñar a plantar, vale. Tenemos que hablar con el tío que está aquí. Encuentra la azada. La azada estaba aquí. Y hablamos otra vez con Ed. Esto lo salto. Vea el bosque más cercano. El bosque más cercano está... Está por aquí. Ahora tenemos que coger unas plantitas, si no recuerdo mal. Aquí arriba. Esto. Y esto. Vale. Otra vez. Hablar con Ed. Me gusta que al menos... Aunque el juego tiene varios problemas y tal. El tema de... El tema de la rueda cuando caes, tío, está bien hecho. O sea, me mola porque así el personaje no se mata de repente como en otros juegos. Vale, esto me lo salto porque hará es para... O sea, esto es para cultivar las semillas. Tenemos que entrar aquí. Y... Vale, dormir. Ahí está. Hablar con Ed. Me recuerda mucho al personaje de Indiana Jones, este... Este hombrecillo. Vale, pulsa ahí para fabricar el martillo. Ahora vamos a tener que crear un baño que está aquí a la izquierda. Fabrica un hacha. Ahí está. Habla con Ed. Y ahora nos dirá que para probarlo tenemos que crear un baño al lado de la caseta. Encuentra un brijo granero. Pulsa Tab. Que es esto de aquí, si no recuerdo mal. O esto de aquí. Tab para equipar tu hacha. Sí. El hacha que va aquí. Equipar. Y equipar. Vale, esto destrozado. Y nos va a servir para arreglar el baño este de aquí. Que esto es un... Esto es un baño, ¿vale? Por cierto, ¿dónde está Ed? Ah, está allí. Ese sombrero es... Brutal. Vale, esto lo saltamos y nos dice que necesita el baño. Encuentra la cantimplora vacía. Que es esto de aquí. Vea el pozo de Ed. Vale. Pulsa Tab para beber de la cantimplora. Que está... Aquí. Y le damos a beber. La llenamos otra vez. Habla con Ed. Esto es más o menos el tutorial de principio. Y ojo. Luego es diferente, pero bueno. Encuentra la letrina. Que está aquí. Usa un martillo para arreglarla. Y entonces hacemos así. Vale, el martillo. Ya está. Letrina de Ed. Habla con Ed. Agarra la comida. Que si no recuerdo mal, creo que estaba por aquí. O no. Sí. Aquí está la comida. Tomar todo. Coger. Tomar todo. Podemos cambiar de ropa ahora. Ojo. Podemos hacer así y poner esta ropa. Ahí está. Podemos poner esta, por ejemplo. Pero bueno, me gusta más esta. Luego tenemos el gorrito. Que se lo podemos poner también. Tenemos esto de aquí. Que es lo que llevamos puesto. Y ya está. A ver, ¿dónde está la comida? No sé dónde está la comida. No me acuerdo dónde estaba la comida. Creo que estaba aquí dentro, pero... Ah, es esta la comida. Ya está. Habla con Ed. Vale, ahora tenemos que... Tenemos que volver a la tumba de la madre del personaje. Que es por aquí. Porque le vamos a llevar unas flores. Vale. Me parece una misión un poco... Tonta. Por no decirlo de otra forma. Pero es que... Vale, por aquí mejor no. Porque no vamos a ir a ningún lado. Vamos a tardar mil años. Así que vamos a ir por allí. Es que es por aquí. Vale. Le ponemos aquí las plantas. Y ahora tenemos que ir al vagón accidentado. Que esto está por aquí. Que es esto de aquí. Entonces lo arreglamos. Creo. O lo destruimos. No me acuerdo. No, hay que destruirlo, creo. Sí. Vale. Visita Karen en Taxation. Que esto es... Pues... Si no recuerdo mal. Hay que ir todo por allí. Y llegamos al sitio. Voy a bajar suave. No voy a hacer que me mate por aquí. Lo que no sé es si el juego tiene primera persona. No me he puesto a mirar los... Los controles. Es Chucky. Es Chucky. Chucky. Mirad, aquí están las vaquitas y tal. Aunque no sé si se les puede matar. No. Aquí tenemos a una chica que se llama Miss Hoth. ¿Puedo entrar en la casa? No. Es que la otra vez no lo probé. Y nada. Esto es ir... Es... Creo que era por aquí. Luego a la derecha. Y llegábamos... Y hay como una especie de pueblo. Eso sí. Tarda bastante el personaje. Se le acaba muy rápido la stamina y... Y el tema de no poder... O sea... Uno es caminar. Y otro es sprintar. Pero entre medio tendría que haber como una media carrera o algo así. Para que el personaje se pueda mover medianamente. Pero... No. La baja del volumen de la música, tío. Es una locura. Bueno, ya veis que aquí hay caballos. Hay gente en el pueblo caminando. Hay molinos. Hay casitas. Y tenemos que hablar con un personaje. Esto que sale en la brújula arriba. Que son como unos rombos amarillos. Son misiones secundarias. Y luego tenemos la misión principal. Que es el rombo rojo. Y tenemos que hablar con un personaje que no tengo ni idea de dónde está. Aquí está. Karen. Saludos, amigo mío. Porque está en inglés esto otra vez. Bueno. Saltamos esto. Está otra vez en inglés, tío. Vamos a ponerlo en inglés y luego en español. A ver si se autotraduce otra vez. Ahí. Habla con Mark Garrison. ¿Dónde está ese tal Mark Garrison? Está. Sí, como además los personajes van caminando por aquí y tal, pues... Aquí está. Debe ser el señor Garrison. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? Karen me envía. Ah, está dentro. Voy a buscarlo. Necesito... ¿Qué necesito? Recoge la taza de truenos de Mark. Esto de aquí. Habla con Makluski. Makluski está lejos. Por aquí anda Makluski. Ah, es una mujer. Señora Makluski. Hola. ¿Hay alguien en casa? Sí, cariño. Estoy aquí. Debe ser la señora Makluski. Karen me envía a... Oh. ¿Karen no viene hoy? No. Parece que hoy he encontrado otro lacayo. Ahora la taza de la tormenta está al otro lado de la casa. Iré a buscarlo. Gracias. O sea que ahora estamos recogiendo las meadas o algo así. Al otro lado de la casa. O sea, está afuera. Estas son las cosas de las... ¿Qué era para allí? Son... Las tazas del meado. ¿O qué es eso? Mira, esta la tiene ahí atrás. Hola, he venido a por tu taza. Vale. Y ahora nos tenemos que ir por aquí. Me imagino que será hablar otra vez con ella. He vuelto, Karen. Pero dime, el perro, ¿cómo está soportando el hedor? ¿Musky? Perdió todos los sentidos. No te preocupes. Está olfateando. Sí, cada perro tiene su día. Puede que tengas razón. Aquí está su pago por la visita rápida de llenar el cubo. Gracias de nuevo. Ahora sé quién puede ayudarme. De hecho, debería ir a Hope pronto. Supongo que sabes cómo llegar. Bueno. El camino principal conduce sobre un puente justo al sur de la cueva de Hankook. Ese no es el problema. El problema es que el ascensor hacia el valle que viene después está roto. Sí, por supuesto. Suficientemente grande para un carruaje cuando está funcionando. He oído que alguien está por ahí tratando de arreglarlo, pero hasta ahora en vano. Echaré un vistazo. Vale, vamos a ver dónde está el ascensor que me dice. Que dice que hay un ascensor... Buah, está a miles de kilómetros. Brutal. O sea, está en casa de Dios, eso. Está a una distancia de la Virgen. La cosa es que, claro, aquí hay un montón de caballos y... No sé si podremos hacer alguna misión secundaria para poder completar de alguna forma que me den un caballo. O hablar con esta mujer a ver si me da un caballo. No, esta mujer no. No sé quién será el modelo de esta chica o cómo la habrán hecho, pero... No es fea. Los ojos, las pestañas y tal. Lo único que le pone un poco la cara rara, pero... No es fea. Quiero un caballo. Necesito un caballo. Así que bueno. Ya veis que el juego tiene su historia. Luego podremos tener nuestra casa, podremos tener nuestro rancho y todas las cositas. El juego está guapo. Así que nada, señores. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis. Dar like, comentar, suscribiros, compartir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.